Hemos presentado básicamente en qué ha consistido el proceso que se va a lanzar en las próximas semanas, que parte de un trabajo de integración, un trabajo de prospección y de interlocución por actores sociales para poner en marcha el proceso participativo que parte del Ayuntamiento y la Fundación de Educación de Educación. Me gustaría conocer cuáles son sus dudas o sugerencias sobre este proceso en el que nos estamos embarcando. Sí, perdón, María, no he entendido bien. Hemos hablado de contar con los agentes sociales. ¿He entendido o no he entendido? ¿No se va a contar con las asociaciones agrícolas? Sí, lo que quería decir es que, por ejemplo, y entre las situaciones que hay, por ejemplo, hablaba de seis agentes, si recordáis. Por ejemplo, las redes de consumo locales, pues ya sabemos que tienen coordinación entre ellas y que hay relaciones fluidas y que, bueno, digamos, aunque no esté institucionalizado o haya, digamos, una estructura sólida ni haya una coordinación o una plataforma, esas relaciones son incipientes y se pueden trabajar sin ningún problema. Pero digo que una de las dificultades, por ejemplo, que nos hemos encontrado con las asociaciones agrarias, que no hay ningún problema separado, es que para coordinarlas y ponerlas de acuerdo, por ejemplo, para un mercado ecológico, pues cuentas con una o con otra, porque sí que hay cierta competición. Ese tipo de problemas los hay en todos los sitios. No quiero poner el foco ahí porque sería injusto, pero quiero decir que sí que tenemos que trabajar para que este marco también sea un marco que, digamos, no se facilite la relación entre productores, consumidores y que muchas veces no se sientan en la misma mesa, aunque sean en el mismo sector. Gracias. 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 Y antes de la aprobación de los presupuestos nos hemos fijado en octubre ver qué financiación o qué presupuesto aproximado necesitaríamos para incluirlo en el proyecto de presupuestos. Claro. Esto ya echa a andar en un primer momento. El proyecto con este tipo de proyecto suele ocurrir así y luego ya tiene que tener una estabilidad. Y evidentemente si se crea un consejo local alimentario de participación, como decía, tiene que ir aparentando un plan, un plan, pues tiene su financiación, digamos, lo que tienes previsto programar en el año 2018, 2019, y bueno, pues evidentemente tiene que tener un compromiso presupuestario municipal porque si no, pues si no vamos a ninguna parte. Gracias. 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 Mercadoliz es una empresa mixta en la que en cuanto hay un concepto lo tiene el alimentamiento. Hay distintos paquetes de acciones. Es diverso. Lo que sí que ha pasado recientemente es que han salido Caja España del accionariado y lo han cogido los propios minoristas. O sea, hay una representación de los minoristas, algo que es muy positivo y ha sido una carancola. O sea, ha sido una carancola porque se han ido ellos y, bueno, se ha convencido y ya ya estaban dispuestos que cogieran el resto del paquete que dejaban libre los minoristas. El tema es que es complejo. Es complejo porque, por ejemplo, Mercasa, ahora estamos con el proyecto de patria agroalimentaria que están llevando sobre todo desde la Concesalía de Urbanismo y de Patrimonio y Hacienda y, bueno, pues hay muchos agentes implicados. Lo que tendríamos que ver es qué papel puede jugar MercadoLib en lo concreto, por ejemplo, para mejorar este tipo de políticas porque se está mucho más a lograr o a ver las acciones que tiene. ¿Funciona bien? Pues como muchas empresas vistas. Lo que estoy aprendiendo ahora es eso, que es mejor casi una externalización o una gestión directa que las empresas vistas. Bueno, no me quejo de MercadoLib porque comparado con otras empresas vistas que hay en el Ayuntamiento es gente que da muchísima información, que nos tiene al tanto de todas las decisiones y en otras empresas vistas no ocurre tanto. Entonces, bueno, podríamos dar ideas a ese respecto, pero si queréis, vamos, si queréis más información, por ejemplo, Sara, cuando estás en el Consejo de la Agenda Local a la 21 y tal, os podemos pasar toda la documentación para que veáis un poco, pero ya es mayoritariamente pública, el 51% como suelen ser estas empresas vistas, que estás ahí, ahí. Bueno, una cuestión que no me pongo en la exposición, no me quedó del todo claro, digo, este es un proyecto que realmente tiene un enfoque transversal, muy ambicioso, hasta el punto, digamos, implicativamente a otras áreas claves del Ayuntamiento. Si se ha convertido, digamos, en un proyecto estratégico del Gobierno actual de la ciudad o de momento es algo que está impulsando básicamente el área. En el momento es un proyecto impulsado básicamente por el área del medioambiente. Ayer hablábamos qué papel podrían tener los transversales, pues evidentemente desde que la acción social es importantísimo, la de educación y urbanismo también, y también hacienda al nivel, evidentemente tiene todos los dineros, pero sí, claro, tendrán que implementarse y a través del Consejo es fácil. Por ejemplo, os comentaba el caso de la Agenda Local 21. La Agenda Local 21 no solo, digamos, trata cuestiones medioambientales no encerradas, sino que, bueno, es una herramienta más transversal en la que se implican todas las áreas y, pues eso es una labor también de implicar a distintos técnicos, pues por proyectos nombrar a quién es el responsable y a nivel institucional que tire hacia adelante. Pero en todo proyecto, en todo consejo, etc., pues siempre tiene que haber un promotor, digamos, que lo impuse más, que se lo crea más cercano y luego a partir de ahí de ahí. Por ejemplo, ¿se ha desarrollado la estrategia del pacto de los locales? El pacto de los locales, digo, la estrategia europea de... Sí, hay algunas acciones que sí, hay un paso. Digo un poco porque son de trabajo transversal que pueden ser aliados que... Sí, son acciones que se van desarrollando, sí. Se tienen, digamos, como os decía antes, son unas acciones, unos indicadores y las áreas, para que entendáis un poco el trabajo, esto es muy práctico, muy técnico, pero digamos lo que se hace es tener unas acciones y cada cierto tiempo, cada área, pues marca las acciones que va cumpliendo, en qué medida, que acciones concretas se han hecho y así se van evaluando los distintos planes de trabajo. Entonces, bueno, con esto será algo similar, a menos que consideremos que es más efectivo otro tipo de... Sí. 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 Sí.